En la comunidad de Santa Elena, en la Casa del Costurero, se realizó conversatorio con niños y niñas acerca de la agroecología, importancia de la siembra y el uso de semillas autóctonas, como actividad preparatoria al segundo encuentro de experiencias agroecológicas e intercambio de semillas. Aquí estamos en la azotea de la Casa del Costurero, donde se están aplicando unos hongos de control biológico de plagas. Estamos con la muestra y reconocimiento de la agricultura ecológica, la agroecología, pero en los ámbitos urbanos, no estamos en el campo, estamos en plena ciudad de Mérida. Y bueno, esto forma parte de otras actividades próximas que hay la semana que viene, que es lombricompos, composteros, que va a tener lugar en el IDENA, en la Avenida Ordaneta. Es decir, una alianza entre los agricultores y conozqueros de la cuenca de Chama con nosotros los que vivimos en la ciudad y que queremos y que somos conscientes de la necesidad de formarnos en la soberanía y la seguridad alimentaria. Aprendí a que hay que crear el medio ambiente, no hay que contaminar los ríos. Quiere decir que hay que cuidar las plantas porque si no nos morimos, no tenemos oxígeno y si nos acaba el agua, no podemos morir porque no podemos morir de sed. Y hay que asegurar muchas matas para poder vivir. En 2004, el comandante Chávez paralizó un proyecto que tenía la intención de experimentar con la siembra de cultivos transgénicos en Venezuela por parte de la transnacional Monsanto. Desde mayo de 2012, se viene generando un debate en nuestro país con la participación de diferentes colectivos acerca de la ley de semillas, en la cual se busca rechazar categóricamente la introducción de semilla transgénica e incentivar el uso de semilla autóctona, que además permita diversificar el consumo de distintos rubros en nuestro país. El movimiento agroecológico venezolano, que me parece que es bastante consciente políticamente, que es revolucionario, pues nos oponemos a la monopolización de las semillas. El día 19 de octubre allá en el Arenal, en el Jardín Franciscano, también vamos a estar discutiendo y haciendo, porque no es solamente sentarse a discutir, a llegar a las conclusiones y generar un documento, sino que vamos a ejercer soberanía intercambiando nuestras propias semillas.